Muy buenas, bienvenido o bienvenida a Gavitutos. En el vídeo de hoy vamos a hacer una reseña sobre Fintonic, tu préstamo online sin tonterías, de manera fácil y rápida. Vamos a dejarte un enlace en la descripción de este vídeo para que puedas entrar. Y sin más dilación, comenzamos con la reseña. Fintonic te va a ayudar a conseguir el préstamo que necesitas y a encontrar ahorros para tu dinero. Podemos ver aquí una tabla que te dice cuánto quieres y podemos llegar a pedir hasta 50.000 euros desde 4,25% TAE. Podemos llegar a ver que podemos llegar a clicar 2.000, 6.000, 12.000, 20.000, 40.000 u otra cantidad. A su lado nos muestra una tabla de más de 662.880.000 euros en préstamos para nuestros usuarios. Dice que no tiene letra pequeña, que los préstamos se dan en 24 horas y que no hay papeleos solo con tu cuenta. Si deslizamos hacia abajo, podemos ver distintas opiniones sobre usuarios que ya han utilizado la plataforma y además nos dicen que comparamos y conseguimos el préstamo por ti entre más de 45 entidades. Dice que es un préstamo 100% online. Desde tu móvil u ordenador vas a poder tener el préstamo en tu cuenta en menos de 24 horas hasta que tu perfil crediticio dé el ok. Después nos dice que condiciones claras desde el principio, es decir, que no tiene letra pequeña. Y por último, que el préstamo es el que te conviene, ajustando las cuotas a lo que vayas necesitando. Dice que es el mejor préstamo porque calculan tu capacidad financiera, te ofrecen un préstamo que se ajuste a ti y de manera responsable y fideligna. Podemos simular un préstamo. Vamos a darle un clic. Vamos a darle otra cantidad. Vamos a darle, por ejemplo, que haremos, no sé, una cantidad. 3.000 euros. Vamos a darle a conseguir. Y aquí te dice para qué vas a utilizarlo, para distintas cosas. Tenemos reformas, muebles, nuevo vehículo, vehículo de ocasión, etc. Vamos a darle algo que queramos, por ejemplo, pago de impuestos. Lo siguiente que te pregunta son los ingresos netos anuales. Vamos a darle, vamos a darle a continuar. Te va a preguntar cuál es tu situación laboral. También te va a preguntar si estás enlizado en morosidad o no. Aquí te va a pedir un nombre o un mail y aceptar los términos y condiciones. Y podemos continuar sin compromiso. También podemos llegar a registrarnos con nuestra cuenta de Google o Facebook. Y después nos seguirán pidiendo datos hasta que nos muestren cuál es nuestra tasa. Fintonic también te da la opción de poder descargar su aplicación desde la App Store y desde la Google Play Store, ya sea que tengamos un dispositivo de Android o de iOS. Y bueno, eso sería todo. Recuerda que este vídeo no es una recomendación de inversión. Tú eres responsable de tu dinero y debes consultar con un asesor financiero profesional si es que lo llegas a necesitar. Te dejaremos de todas formas el enlace en la descripción de este vídeo. Déjanos un like, suscríbete y hasta la próxima.